Estamos en contacto con Héctor Pichi Campana, en esto que es, al menos, su intención de sumarse a la lista de precandidatos a intendente. Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, Pichi, te escuchamos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí, Pichi. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenísimo. No me llevo muy bien con la tecnología. Estamos renegando con la tecnología, bueno. Pichi, bueno, te queríamos consultar, por eso la comunicación con vos era con respecto a esta intención tuya de ser candidato o precandidato a intendente, ¿no? Bueno, una decisión que vengo meditando hace un tiempo. Creo que llega en un momento justo donde estamos gobernando la ciudad y Martín está teniendo una gestión muy buena. Y me creo en condiciones, con experiencia, de poder continuar lo que ha hecho y trabajar en conjunto desde Hacemos por Córdoba para seguir mejorando la ciudad de Córdoba, que necesitaba un cambio después de varias gestiones, inclusive de diferentes signos políticos, donde no ha encontrado el camino y creo humildemente que nosotros lo hemos encontrado. Y bueno, los cambios en la ciudad se ven y queremos seguir profundizándolo al igual que lo hacemos en la provincia. Y Pichi, ¿cómo se resuelve que haya cuatro candidatos oficialistas, si se quiere? Bueno, después cada uno tendrá su corriente interna, pero ¿cómo se lo resuelve pensando en las elecciones municipales de Córdoba? Primero, el diálogo de nuestro partido político es algo, nuestra alianza política, porque hay muchos partidos que integren a Hacemos por Córdoba. Ahora, siempre hemos tratado de poner la mejor oferta electora para que los ciudadanos elijan, ¿no? Obviamente hay diferentes formas, obviamente se analizarán encuestas, no creo que lleguemos a una interna, siempre hemos encontrado en el consenso la forma de definir quiénes son otros candidatos, quiénes mejor nos pueden representar y quiénes nos pueden garantizar la continuidad de una gestión, que en este caso en la ciudad de Córdoba está haciendo las cosas muy bien. Bien, Pichi, ¿hay alguna especie de, esperan algún tipo de decisión del gobernador Schiaretti, de Martín Rallora, o van a someterse a algún tipo de compulsa interna para ver quién es el candidato? No creo que lleguemos a una compulsa interna, yo creo que el consenso va a primar en nuestro espacio político. Obviamente la palabra del gobernador es importante, de todos quienes sean candidatos y quienes son los conductores del espacio. Así que trabajaremos para que la unidad se garantice y lleguemos con los mejores candidatos que puedan representar, y yo aspiro a serlo. Pichi, y vos decías recién, es algo que lo vengo meditando hace rato y que quiero continuar la gestión, ¿tiene que ver con una necesidad tuya de cambiar y de expandir más? A ver, ya has sido vicegobernador, con lo cual has tenido una función importante, pero digo, ¿expandirte más allá del ámbito del deporte que ha sido a lo que te has abocado en estos últimos años? Bueno, me tocó ocupar diferentes responsabilidades en Hacemos por Córdoba, en este caso en el deporte creo que hemos hecho una gestión buena, y creo que lo podemos hacer y lo puedo hacer en otro ámbito, ¿no? Ya tengo experiencia legislativa, tengo experiencia de gestión, conozco nuestros espacios políticos, conozco los dirigentes, conozco la ciudad, creo que lo puedo hacer muy bien y continuar todo lo bueno que ha hecho Martín y poner obviamente también la infronta personal que le puedo imprimir a la ciudad donde nací, ¿no? Pichi, y Campana vendría a ser la pata esquiaretista dentro de estos precandidatos a la Intendencia de Córdoba? Yo tengo una relación excelente con el gobernador Schiaretti, a mí me honra con su confianza en los cargos que he ocupado desde que fui su vicegobernador, así que... Claro. Ah, pues, las corrientes son formas de identificar a funcionarios de diferentes sectores, yo trabajo muy bien con el gobernador Schiaretti y aspiro obviamente a tener su apoyo para poder ser el candidato intendente de Hacemos por Córdoba. Pichi, la última de mi parte. Bueno, muchas veces para generar una buena gestión, muchos gobernantes dicen que les hace falta más de una gestión, en este caso para Martín Yadrora no, al menos no va a poder ser en principio porque se va al... o va a ser candidato gobernador, pero en ese sentido, durante muchos años, durante los años anteriores que estuvo Mestre, antes había estado juez, le había sido esquiva la municipalidad al peronismo. ¿Crees poder culminar esa gestión, culminar esos 8 años de gestión como para redondear algo completo, como decías, hacer lo que Martín venía haciendo bien, o tu idea es sumarle la impronta a Pichi Campana? No, yo creo que lo que está bien se tiene que continuar y cada uno va a tener su impronta, esto es una realidad. Yo creo que Martín ha generado un cambio muy, pero muy importante en la ciudad, yo creo que los cordobeses nos van a ratificar la continuidad y me siento en condiciones de poder hacerlo, obviamente con mi impronta, pero también, eso no tengo duda, continuando todo lo bueno que ha hecho Martín, y es mucho, comparado con las gestiones anteriores, entonces estoy con absolutamente confianza que hacemos por Córdoba, va a seguir gobernando la ciudad y por supuesto también la provincia, con Martín al frente. Schiaretti, finalmente, ¿va a ser presidenciable o puertas adentro del oficialismo? ¿Cómo eso no se habla, no se discute, es una cuestión que debe resolver de manera personal el gobernador? Yo no tengo duda, como mucho dentro de la Cámara de Córdoba, que el gobernador Schiaretti sería un excelente presidente, y te diría que para estos momentos de la economía de nuestro país, por su conocimiento y por su formación, sería el presidente ideal para poder de una buena vez encaminar la economía de nuestro país, y que, bueno, comencemos un camino de crecimiento que no necesita mucho nuestra gente. Bien. Pichi, muchísimas gracias por el contacto. Al contrario, gracias a ustedes, perdón la voz, pero bueno, los festejos del domingo dejaron secuelas. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, disfrutando este momento que nos estamos viviendo todos los argentinos. Sin duda, como lo han hecho todos los argentinos. Pichi, dejame solo preguntarte esto, que es muy interesante y aprovecho la oportunidad. ¿Va a venir la selección argentina a exhibir la Copa del Mundo, o al menos presentarse de alguna manera, sea o no un amistoso, de alguna forma? ¿Han tenido algún contacto a propósito de esto? No, no, no tengo ninguna información, obviamente, que Córdoba siempre está dispuesta a recibir a la selección argentina en este momento, que son campeones, por supuesto que los queremos aquí en Córdoba, como seguramente los quieren en todas las provincias, veremos los compromisos, pero bueno, siempre estamos dispuestos y siempre el Kempe está a disposición. No hemos hablado nada, ni creo que sea el momento para hablar. En estos momentos donde todos los dirigentes, jugadores, todos los técnicos y todos los que de una u otra manera trabajan en la selección, tienen que disfrutar este momento que es único e histórico. ¿Y el gobierno a través de Schiaretti, de la Agencia Córdoba Deportes, va a recibir a los cuatro cordobeses? ¿Esto será, se sabe, cuánto antes o después de un tiempo? Mira, nosotros nos hemos puesto a disposición de lo que ellos quieran hacer, ellos son los dueños de los festejos, Pablo Dybala fue a Laguna Larga, creo que los otros chicos lo van a hacer, seguramente tendrán compromisos con su equipo en el corto plazo, pero si ellos lo que quieran hacer, nosotros los vamos a acompañar, pero los festejos son de los jugadores y del pueblo de Córdoba y del pueblo argentino, obviamente. Simplemente nosotros los vamos a acompañar si ellos necesitan algo de nosotros. Bien, Pichi, muchísimas gracias, un abrazo grande. Al contrario, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, las expectativas, Andy, están puestas. En principio, entre el 21 y el 28 de marzo, que es fecha FIFA, y es donde la AFA tiene puesta la expectativa para hacer algún amistoso en Argentina, seguramente sería con alguna selección sudamericana o de América, para poder exhibir por primera vez en la camiseta el número 3 en un partido oficial. A ver, lo...